a esta corrupción rampante que hay entre los miembros del Poder Judicial. No quiero decir solamente los ministros, no quiero decir solamente la gente de la alta esfera, esta es fotografía que ve usted, por ejemplo, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, sino quiero hablar, mi querido Paco Similoponente, para arrancar con este reportaje, hacer una pequeña reflexión, porque el Poder Judicial, desde mi punto de vista, ha utilizado como carne de cañón a sus trabajadores, a sus trabajadoras, y la mayoría de ellos, lamentablemente, lo ha permitido. No conocen la propuesta de reforma al Poder Judicial, eso me queda claro, estoy convencido de eso, porque no han argumentado nada de lo que tiene que ver con esa propuesta que está por ahí, que está circulando, y que si hay curiosidad, y ojalá la hubiera, se puede revisar. Ahora, no conocen la propuesta de reforma al Poder Judicial, y esa ignorancia, Paco, ha propiciado que los ministros, que los magistrados, que los jueces se aprovechen de la situación. Los líderes, porque hay un grupo de líderes que se esconden detrás de este paro, les están diciendo que la reforma afectará a su fuente laboral, y ellos lo creen, lo creen a pie juntillas. Los manipuladores que los hay, les cuentan el cuento de que los fideicomisos, por ejemplo, son utilizados para beneficio de los trabajadores, y para beneficio en concreto de sus prestaciones. Y ellos, lamentablemente, también lo creen. Los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial respirarían con tranquilidad, porque no es el caso atacarlos de ninguna manera, sino tratar de explicar una situación muy compleja, mi querido Paco. Pero yo creo, estoy persuadido, que respirarían con muchísima tranquilidad si leyeran meticulosamente esta propuesta de reforma. ¿Por qué? Porque leyendo, se aclararían muchas cosas, y les arrojaría luz, muchísima nitidez. Lamentablemente, mientras eso no ocurra, la élite del Poder Judicial continuará manipulándolos. Yo le voy a decir a usted una serie de datos duros, que es como se llama este pequeño espacio que tenemos acá, sin censura, con el fin de documentar un poquito más, como decía mi querido Paco Cruz, pues en estas cápsulas, un poquito más sobre las corruptelas que se llevan a cabo en ese Poder Judicial. Y en esta ocasión, Paco, tiene que ver con las donaciones millonarias, que el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia, ha realizado muy campantemente asociaciones civiles que, vaya paradoja constreñida, diría el poeta, están en manos, en guerras precisamente, de los propios jueces, de los propios magistrados, y de los propios ministros del Poder Judicial. Si eso no es un conflicto de interés, usted me lo explica a mí, porque desde mi punto de vista es de esa manera. Ahí le va, ahí le van los datos duros. Entre 2023 y lo que va desde 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado cualquier cantidad de donaciones. Ha realizado varias donaciones, son en concreto 14. 14 donaciones que ha realizado con dinero público a, no vaya usted a creer que a varias asociaciones, no, a un par de asociaciones nada más, dos asociaciones civiles que están en manos, insisto, de personajes que están vinculados todos. En primer lugar, Paco le ha hecho donaciones a Fundación UNAM y a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Esta Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, hay varias asociaciones, pero esta, en específico, ha estado trabajando y apoyando una narrativa muy golpista en contra de la reforma al Poder Judicial. Usted va a ver que por obvias razones. Esto da un total de 18 millones 172 mil 862 pesos, donaciones a la Fundación UNAM, ahora, y donaciones a esta asociación. De ese total, la Suprema Corte de Justicia de la Nación donó 11 millones 400 mil pesos a la asociación de la UNAM, esta FUNAM, con el supuesto, hay varias fundaciones, por cierto, en la UNAM, no es solamente una, hay, para infortunio de los alumnos de la comunidad universitaria, varias. Ahora, supuestamente estos 11 millones, más de 11 millones de pesos, Paco, tenían el objetivo de destinarlos para becas a estudiantes de la Facultad de Derecho, no de otra carrera, para nada, no de otra disciplina, no, solamente para alumnos, para alumnas de la Facultad de Derecho. Se trata de cinco becas que son dadas única y exclusivamente a los estudiantes de esa facultad, de la Facultad de Derecho, cuyos profesores, usted lo sabe, están íntimamente vinculados al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Le nombro las becas, para mayor precisión, becas de excelencia académica, se llama Generación Independencia Judicial, dos mil veintitrés, yo lo pondría entre comillas. Otra, becas Generación Gran Espíritu Universitario, becas Generación Gran Reforma Judicial, becas Generación Igualdad de Género y becas Generación Gran Reforma Judicial. Todas esas becas, mi querido Paco, de acuerdo con testimonios de los propios alumnos y alumnas de esa facultad, de la Facultad de Derecho de la UNAM, nos dicen que solo pueden ser recibidas si vienen acompañadas del impulso de ciertos profesores, es decir, si son recomendados. En esa facultad, insisto, en la de Derecho de la UNAM, usted lo sabe muy bien, imparten clases o por ahí tienen alguna plaza, parece que de aviadores, porque ahí están también los testimonios y las pruebas, imparten ahí clases personajes como Ricardo Monreal, como Lorenzo Córdoba y otros vinculados, insisto, al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Estos personajes, usted también lo sabe, de acuerdo con testimonios de los propios alumnos, van eligiendo a los estudiantes cuando van, no los estudiantes, sino estos sujetos, van eligiendo a los estudiantes, a los perfiles, que los acompañen para acompañarlos, para formarlos, para reclutarlos y formar su propio círculo. Pero no son los únicos donativos, además, Paco, que ha dado la Suprema Corte de Justicia, que es muy dadivosa, pues como no es su dinero, pues es muy dadivosa. La Suprema Corte de Justicia ha realizado donaciones también a esta asociación, que hoy está, pues prácticamente alentando desde sus espacios a que vayan a paro en el Poder Judicial. Acuérdense que ahorita todavía no estalla así ahí, no se sabe así, si es cierta, qué es lo que está sucediendo, porque están los candados ya en el Consejo de la Judicatura, que está aquí en frente de la estación TAPO, la estación de autobús de Oriente, a un costado prácticamente de la Cámara de Diputados. Ahí están colocados ya candados, pero en la Suprema Corte de Justicia, pues hay movilizaciones, hubo movilización en la mañana, en otros lugares, pero están todavía los ministros magistrados sin posicionarse, por lo menos claramente. Ahora, bien, esta donación que le hacen a esa asociación es por más de seis millones de pesos, Paco, son seis millones setecientos setenta y dos mil ochocientos sesenta y dos pesos. Dicen ellos que para financiar acciones en favor de la impartición de justicia. Usted está viendo estos como pequeños videos que está poniendo mi querido don David para que vea que ahí están los contratos. Ahora, lo más beneficioso de todo es que este consejo directivo de esa asociación está integrado, encabezado, mejor dicho, por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Este personaje, pues está en activo. Este personaje forma parte de los ministros en activo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero también está ahí la consejera Eva Verónica Guivé Zárate. Está ahí nada más ni nada menos que en la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aradí Soto Fregoso. Y si nosotros vamos revisando ahí, nos vamos a ir encontrando a una serie de personajes, mi querido Paco, que están en activo. Y entonces, desde mi punto de vista, esto obedece a conflicto de interés. ¿Por qué? Porque ellos mismos solicitan la donación, porque así están los documentos, solicitan la donación, ellos dan la donación, y finalmente, si no se quedan con el dinero, por lo menos ellos son los encargados de administrarlo. Entonces, eso pone en entredicho este tipo de donaciones. ¿Por qué? Porque estas organizaciones civiles, que están disfrazadas de fundaciones, pues están utilizando recursos públicos de manera discrecional. Los trabajadores están en la idea de que la extinción de los fondos y de los fideicomisos va a ser perniciosa para ellos. De hecho, estaba yo leyendo las notas de prensa y decían que una de las motivaciones de este paro de labores en el Poder Judicial era precisamente porque estaban en peligro sus prestaciones. No están en peligro sus prestaciones, mi querido Paco. Este paro de labores, donde ellos lamentablemente, y lo digo con todo respeto y con muchísima tristeza, están siendo utilizados como carne de cañón, no se debe a un conflicto laboral, no se debe de ninguna manera a violaciones de derechos laborales, es una movilización de corte estrictamente político. Es una fracción que está capitaneada, hay que decirlo también con todas sus letras, por Norma Piña, que desde hace muchísimo tiempo, usted lo sabe, alquiló los servicios, porque está también documentado, alquiló los servicios de la prensa corporativa, específicamente del periódico español El País, para hacerle una serie de notas donde destacaban las buenas características que ella pudiera tener. Entonces, esta mujer ahora vuelve, vuelve por sus fueros, está detrás de esta serie de movilizaciones, insisto, completamente políticas. ¿Por qué, Paco, los trabajadores dicen buscar y pedir las reformas constitucionales? ¿Por qué estaría en amenaza su carrera judicial? ¿No saben por qué? Porque yo he visto también las entrevistas y hay unas argumentaciones que me parecen sin pies ni cabeza, pero ellos no saben exactamente por qué se oponen a la elección de jueces por voto popular. Ellos consideran que es un retroceso en la impartición de justicia, yo no veo por dónde, pero yo le insisto, estos contratos de donación están firmados por Armando Maitret Hernández, por Dibna, así se llama, Dibna Gisela Morales, y bueno, pues estos personajes, ¿se acuerdan de Dibna Gisela Morales? Yo no lo recordaba, Paco, pero justamente es ella la oficial mayor, la que se plantó en la Cámara de Diputados y fue exhibida por Halmet Almaguer, hay que decirlo, ella se plantó ahí a defender con uñas y dientes los fideicomisos del Poder Judicial, fue una reunión del trabajo en la Comisión de Justicia, en la Cámara de Diputados, usted lo recuerda muy bien. Este otro personaje pues ha tenido muchísimos cargos en el Poder Judicial, entonces ahí hay un conflicto de interés muy, pero muy relevante, Paco. Pudiéramos estar nosotros hablando durante muchísimo rato sobre cada uno de los aspectos, porque además a estas informaciones se agrega, Paco, que los juzgadores han sido exhibidos en la conferencia mañanera por parte del presidente, porque es una orden que acata bucio, pero han sido los impartidores de justicia exhibidos justamente liberando a presuntos narcotraficantes, poniendo en la calle, bueno, no en la calle, pero sí en su casa, a personajes como el exgobernador de Puebla, señalado por pederastía, y bueno, porque cubrir a un pederasta, ese es lo correcto. Entonces, una serie de cosas que hemos venido presentando, Paco, que nos hacen pensar que desafortunadamente la gente que está haciendo esta defensa iracunda, porque hay que ver nada más las expresiones que han tenido, pues están siendo lamentablemente utilizados, hay los grandes titiriteros, son personajes que tienen aspiraciones políticas, son personajes que quieren continuar teniendo secuestrado el poder judicial para que sirva a sus intereses. Insisto, Paco, no es solamente el poder judicial de la federación, sino también el poder judicial en los estados. Hemos estado documentando las corruptelas en el estado de Querétaro, en Puebla, ahora, esta movilización que tuvieron en Puebla, con unas capuchas ahí medio extrañas, no sé si lo pueda decir porque luego nos ponen ahí strike YouTube, pero personajes con una máscara y con una capucha que sugerían ahí un racismo terrible, por decirlo eufemísticamente, pero yo, Paco, estoy persuadido que desafortunadamente sí las personas que están afuera del Consejo de la Judicatura y que ya están amenazando con llevar este paro a otros lugares siguen sin informarse, va a continuar este tipo de obstáculos a la democracia en el país. Yo estoy persuadido de que se necesita una reforma al poder judicial por una sola razón o quizá una que engloba todo lo demás. Tiene que democratizarse todo, todas las instituciones de este país tienen que democratizarse y el poder judicial no es la excepción aunque ellos piensen en otra cosa y lo que están dependiendo nuestros trabajadores probablemente sin darse cuenta es que justamente están sirviendo a los intereses de estos personajes que si esos personajes tienen nombre y apellido Rebolledo, Norma Piña, la gente que está alrededor de ellos, el propio Alito Moreno que se reúne con Norma Piña en las lomas, que presta la casa Alcántara Carrancá, en fin, todos estos personajes, Paco, pues tienen que temen que pues en las urnas, que es lo que se pretende, no sean votados por corruptos y por ineficaces.